¿Qué tal amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos aquí desde el Estadio Complejo Deportivo de Los Calamares. Tenemos al frente un gran prospecto del fútbol bolivarense. Luis Ángel Martínez. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe de parte un cordial saludo del canal JLPS. Coméntanos tu resumen del año 2018 en la ciudad de Cali. Buenas noches. La verdad, un año muy bueno, lleno de mucho fútbol, muchos torneos, muchas experiencias lindas. La verdad, hice parte de un buen club de la ciudad de Cali. Jugué un gran torneo como fue el Sub-20, Liga de Fútbol del Valle y también jugamos Copa de la América, que gracias a Dios quedamos campeón de esa copa. Luis Ángel, coméntanos esa experiencia que viviste. Es tu primera Copa América, ¿verdad? No, segunda. Segunda Copa América. ¿Qué tal fue la experiencia de esta haber logrado el título? Pues la verdad, es una cosa muy bonita. Un primer logro en mi vida. Por lo que viene más logro, ya si me entiendes. Y la verdad, que seguir adelante. Es una experiencia muy lindia y con eso se abren muchas puertas. Luis Ángel, cuando usted partió de la ciudad de Cartagena, ¿verdad? Con una maleta llena de ilusiones, de muchos sueños, de muchos objetivos. ¿Cómo fue esa convivencia a partir de ese primer día que llegaste a la casa hogar? Pues la verdad, es muy fuerte porque no es fácil salir de su casa. Pero la verdad, como uno tiene el apoyo de su familia y uno quiere cumplir su meta, hay que seguir luchando. Luis Ángel, cuando llegaba la melancolía y la tristeza a la puerta de tu sentimiento, ¿en qué te aferrabas tú para salir de ese sentimiento? Pues la verdad, siempre me aferro a Dios, porque sin Él no soy nada. La verdad, cobraba mucho y siempre lo tenía en mi corazón y lograba superar esas adversidades. ¿Qué le podemos decir a todos tus seguidores en las redes sociales? ¿Qué viene para Luis Ángel Martínez en el año 2019? Pues la verdad, uno de todos, el Dios es el que tiene todo presente. La verdad, ahí se vienen muchas cosas buenas con el nombre de Dios. Pero hay que seguir luchando y trabajando para conseguir lograr el objetivo. Bueno, el canal JLFS te felicita, ¿verdad? Enhorabuena por tu campaña, por tu gestión hecha en este año 2018 en el Club Ciclones de la ciudad de Cali. Y te pedimos que te despidas y le digas a todos tus seguidores que existe un canal que se dedica a visibilizar a los héroes como tú. Pues que estén bien, que sigan viendo el canal, que es muy bueno. Gracias.